Esto es Primera Noticia, fin de semana, a esta hora de la mañana nos enlazamos con nuestro compañero Leonardo Cabrera porque se inicia la campaña de adopción de mascotas. Así es, si usted te quiere una, Leonardo le tiene la información. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Juan Carlos Giovanna, hemos llegado hasta el Parque de los Bomberos en Lince y miren, yo estoy aquí con la lindísima Azucena, ella es una de los 95 animales que están en adopción gracias al grupo SOS Animalistas en Acción y precisamente estamos con Víctor, quien es el líder de este grupo. Víctor, coméntanos cuántos animales, cuántos perritos y gatitos vamos a tener en adopción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos 65 perritos y 25 gatitos en adopción para este domingo. Todos totalmente vacunados, sanos, vacunados, desparasitados. Mañana domingo 27 de abril, todos, todos aquí, acá al Parque de los Bomberos a adoptar. ¿Para todos están desparasitados? Desparasitados, efectivamente, desparasitados, vacunados, castrados, esterilizados. Ya, por ejemplo, y quien quiera llevar a Azucena no es así de simple, hay que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo. Efectivamente, requisitos. Nosotros pedimos la fotocopia del DNI, recibo de agua, luz o teléfono y llenar una ficha de adopción que se la proporcionamos aquí. Y sobre todo, el principal requisito, mucho amor a los animales. Ajá. Y aparte de esta campaña de adopción que tienen, hay una recolección de alimentos también. Efectivamente, en esta oportunidad, como todos los meses, tenemos una recolección de alimentos para el albergue La Voz de los Animales del Callao. En esta oportunidad son 110 perritos, este albergue, que están necesitando urgentemente alimento balanceado para perros. Tienen útiles de aseo, lejía, pino, creso, medicinas, camitas, todo lo que puedan ustedes apoyar. Ahora, otro de los requisitos que ustedes piden también es que luego de la adopción y luego de todos estos papeles que piden, hay un seguimiento, ¿no? Efectivamente, después de... para nosotros empieza ya recién la campaña, después de las 5 de la tarde, porque inmediatamente comenzamos con el seguimiento respectivo. Comenzamos a visitar a los adoptados y para ver en qué condiciones se encuentran. Ella es Lupita, ¿no? Así es. Ella es Lupita, la mayoría de animales aquí son rescatados. Efectivamente son rescatados, todos, todos, todos son rescatados. Todos son rescatados de condiciones lamentables. Efectivamente, muchas veces han sido atropellados, han estado con sarnita en alguna oportunidad, pero ya están todos pues listos, listos para la adopción, sanos. Sin duda, Juan Carlos Giovanna, miren esta importante labor que realiza SOS Animalistas en Acción. Ellos van a estar mañana desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí en el Parque de los Bomberos en Lince. Así que ustedes también anímense a adoptar pues a uno de estos animalitos que sin duda necesitan de un hogar. Y lo que necesitan más es mucho, pero mucho amor. Esta es la información que tenemos aquí en el Parque de los Bomberos en Lince. Mañana de 8 de la mañana a 5 de la tarde a adoptar a perritos y a gatitos. Adelante con ustedes, compañeros en estudios. Gracias, Leo. Importante información. Ya lo saben, de repente usted quiere adoptar. Está pensando en comprar, ¿no? Compre, mejor adopte. Y hay animalitos que pueden... Se los recomiendo por, en realidad, por experiencia propia. Adoptar es lo mejor que puede haber. Salvamos a un animal de estados de abandono y lo tenemos con mucho amor en casa. Por supuesto.